En el Estado de Nueva Esparta, el Partido Primero Justicia impulsará el referéndum revocatorio como medida para salir de la crisis política y económica que vive el país. María Marcano nos amplía la información. La militancia de Primero Justicia se dencanta por el revocatorio a partir de una iniciativa popular. Aclaran que también serán propulsores de otras propuestas que han surgido en el seno de la MUT, como es el caso de la enmienda constitucional, descartando así los rumores de posibles divisiones de la alianza opositora. Creemos que al final todos los caminos nos llevarán a la salida constitucional del gobierno de Nicolás Maduro. Los diputados en la enmienda, los ciudadanos en el revocatorio y la protesta pacífica, porque de verdad Venezuela no aguanta más. A partir del primero de marzo, esta organización política se desplegará por todas las comunidades del territorio insular para activar la propuesta de referéndum revocatorio. En el estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero, Benevisión.